¡Vamos! 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 Una mordidita de tu boquita Abres mis dientes, bocado, croniente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila en miel Si Dios te puso la manzana fue para morder Hay Dios te quemó a las heridas hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pasar que no eres real Me parece natural, legal Así que pena, pena, pena Te pones falta, mano, te pones sudado Pa' no morir, pa' sentir tu joy Diseñarte, niña, pa' no hay atención Que no tienes que ir, si vas a la presión Y si no vas a venir, te vas a echar el corazón Voy a la mezcla Voy a la mezcla Voy a la mezcla ¡Buenas mordidita de tu boquita! Voy a la mezcla Voy a la mezcla Voy a la mezcla La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida